Hola amigos, yo soy Mari y esto es Escuela de Dibujo. En esta ocasión quiero enseñarte a dibujar un sol sonriendo. Vamos a empezar a dibujar nuestro sol realizando un círculo que obviamente caracteriza a este astro. No importa que no te quede tan perfecto. Mira, ya lo he terminado de esta manera. A continuación vamos a hacer todos los rayos que son los que caracterizan a nuestro sol. Bueno, para empezar voy a hacer una especie de triángulo que vamos a dibujar sin la base y que van a tener unas formas un tanto onduladas. Cada uno de ellos va a estar conectado al otro de esta forma. Los puedes hacer unos más grandes, otros más pequeños, unos más gordos, unos más delgaditos. Pero va a ser lo que va a rodear nuestra circunferencia. ¿Cuántos vas a hacer? Los que tú quieras. Recuerda que la imaginación no tiene límite y vamos a ir llenando todo, todo nuestro círculo. Recuerda que cada una de las llamas debe de terminar en un piquito. De esta forma. Aquí estoy terminando ya el último. Muy bien, ahora que ya lo tenemos vamos a hacer la sonrisa, por supuesto, de nuestro personaje. Y para poderlo realizar voy a empezar haciendo los ojos de esta forma. Una vez que lo hayas tenido vamos a hacer las mejillas. Una de un extremo y otra de otro extremo. Bien, ahora vas a hacer la sonrisa. Recuerda que puedes hacerla tan grande como tú quieras. Si quieres puedes dibujarle una nariz. Y de esta forma queda terminado nuestro sol sonriendo. Recuerda que lo puedes colorear o agregar algunas otras formas. Yo soy Mari, esto es Escuela de Dibujo. Hasta la próxima.